Cogedlo, 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 cogedlo. Morir es vivir. Morir es vivir. Cogedlo, 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 cogedlo. Ahí está. ¡Mátalo! ¡Mátalo! El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mátalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha 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 ha. ¡Suscríbete! ¡Lyon! Luis. I've got something for you guys. What? Oh, shit. I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your compulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you. Yes. Dammit, the eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He's better with the ladies. I'm sure. Why are you- It makes me feel better. Let's just leave it at that. Cerebro, 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 Cerebro. Here's the Cerebro. Where is the G, Cerebro? I am- E. Here's the Cerebro, Cerebro. No. No let's escape from the air! Cerebro, Cerebro, Cerebro. You stay here with time. No leave you escape from the air! Cerebro, Cerebro. Suh, suh, cogedlo, 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 cogedlo. Mátalo. Suh, suh, cogedlo, 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 cogedlo. Suh, 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 cogedlo, 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 coged ¡Suscríbete al canal! 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 Espera. ¡Suscríbete! 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 Moriré es vivir, moriré. ¡Cogerlo! 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 ¡Wait! Moriré es vivir, moriré es vivir. ¡Cogerlo! 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 Moriré. Moriré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Follow me! Cogedlo, 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 cogedlo. ¡Follow me! ¡Follow me! ¡Follow me! ¡No! ¡HELP! ¡Leon! ¡HELP! ¡No! 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 No me voy a decir. ¿Euro? No metas! ¿De verdad? ¡Es que no me voy a decir! 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 ¡Roblo! Morir es mi hernia No dejes que escape de la islam T Sara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡HELP! ¡Leon! ¡HELP! ¡Leon! ¡Leon! ¡HELP! ¡HELP! ¡Leon! ¡Leon! ¡HELP! ¡Leon! ¡Suscríbete! 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 ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Got a selection of good things on sale, Stranger. What are you selling? Is that all, Stranger? Thank you. What are you selling? Come back any time. Come back any time. Come back any time. Come back any time. ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Leave me alone! ¡Ashley, espera! ¡Ashley! ¡¿Qué está pasando?! ¡No! ¡No te preocupes, Ashley! ¡Estoy aquí para ti! ¡No te preocupes!